Con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que el veto del presidente Guillermo Lazo respecto del proyecto de ley de aborto por violación pase a la Corte Constitucional. La mayoría de legisladores sostienen que la objeción parcial presentada por el presidente se fundamente en la violación de temas constitucionales, por lo que la Corte debería pronunciarse al respecto. Tiene que estar en defensa de las niñas, jóvenes y mujeres que han sido violentadas y nosotros esperamos que sean consecuentes y empáticos y que apliquen las normas y lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, desde la bancada de gobierno sostienen que este procedimiento es inexistente y que el próximo 16 de abril la ley entraría en vigencia por un allanamiento tácito del legislativo. Más que el ministerio de la ley, este procedimiento parlamentario es una ratificación tácita, digamos así, porque la Asamblea se negó a tratar, es decir, la Asamblea ni insistió en el texto original ni tampoco se ratificó, digamos, planteó una moción distinta en este caso. Habrá que esperar en todo caso cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de esta nueva disyuntiva que se vive aquí en el legislativo.